¿Viste? ¿Firmó? ¿Firmó, no? ¿Firmó? Ven acá. Mira, muchacho. Que sea la última vez que tú me contradices delante de los clientes. Oye, pero la vieja... Yo que todo esto es un relajo. Y aquí cada cual tiene su papel. Y el mío es mandal y el de ustedes es obedecer. ¡O-B-D-C-E-L! Pero lo único que hice fue... ¡Nada! Aquí mando yo y usted obedece. Oye, me rompe el mango. ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Cuidado. Y óyeme lo que te voy a decir. Si tú quieres trabajar conmigo y que yo no te haga la vida un yogur. ¿Eh? Fíltra esto de memoria. Fíltralo bien. En casa del cliente ni se fuma, ni se bebe, ni se come, ni se mea, ni se caga. ¿Oíste? Sí. Sí. Señora de cagado, nina.